Bueno, buenos días a todos, soy Silvia Ostarroz, como ya me ha presentado Rocío, y bueno, luego os dejaré mis datos de contacto, mi email y mi teléfono, por si alguno de vosotros os tiene que salir antes y no me pueda hacer las dudas o me quiere escribir un correo preguntándome cualquier cosa para que lo tengáis. Bueno, a ver, el tema GDPR ilegal, que tanto se escucha a día de hoy. Bueno, pues, ¿estamos preparados para la transformación digital? A ver, nosotros de lo que hablamos para la transformación digital es, a ver, abarca muchas cosas, ¿vale?, la transformación digital, pero nosotros a donde estamos orientados es a la transformación digital del papel, es decir, pasar un papel con toda la información a un formato digital para que se pueda indexar en, pues, en diferentes sistemas. ¿Vale? Entonces, el gap digital es muy amplio porque tú puedes ser una empresa muy transformada digitalmente y decir, no, no, yo es que no tengo papel, pero ¿qué pasa? Que siempre hay un gap que a lo mejor tus proveedores o tus clientes te pueden mandar facturas en papel, ¿vale? Y no solo ellos, hay información que todavía se demanda en papel. Entonces, ¿qué pasa con ese gap que a día de hoy se está haciendo mucho más grande con el tema de la GDPR? Porque ya no es, me vale con esto, con este escáner que viene con esta multifuncional y digitalizo esta poca información que yo necesito, ¿no? No, algo así más, pues, información más delicada de la empresa, no. Ahora necesitamos tener absolutamente todo digitalizado, ¿vale?, porque al final tienes que tener toda esa información controlada, bajo un sistema de seguridad, al final, que esté transformada digitalmente esa información en papel, pues, nos beneficia a todos. Entonces, tenemos que reducir ese gap digital y ese gap digital nosotros, en la parte que os digo de esa transformación digital, lo hacemos con nuestros escáneres Fujitsu, ¿vale? Entonces, ¿por qué se digitaliza a día de hoy? Bueno, pues, aquí os pongo un gráfico que lo que representa es por qué la empresa realiza cambios. No la empresa, a todo el mundo, pero nosotros lo enfocamos a empresa, ¿vale? ¿Por qué realizamos un cambio en la empresa? Pues, bueno, podemos realizar cambios por varios motivos, ¿no? Pero, como veis, la línea azul oscura es el motivo claro y la tendencia clara que va hacia arriba, ¿vale? La tendencia es alcista, es por el riesgo que corre tu empresa y porque te puede conllevar unos costes, ¿vale? Porque, al final, sale una ley que te dice, es obligatorio que digitalices y todos decimos, ostras, tengo que cambiar, tengo que buscar la herramienta adecuada para cambiar, ¿sabes? O sea, que al final, cuando te exige y hay alguien que te dice, no, es porque sí, porque ha salido una ley y porque nos puede conllevar riesgos en la empresa, al final cambias, ¿vale? Pero esto va al tema de la digitalización y va en todos los sentidos. Entonces, en el tema de la digitalización, a día de hoy, con el tema de GDPR y con el tema de legal, que luego os cuento por qué, pues, la gente está tendiendo a digitalizar más. Entonces, bueno, GDPR, todos hemos oído hablar de ello, todos estamos recibiendo últimamente correos de todas las empresas donde estás dado de alta, revisa tus datos, si quieres darte de baja, date de baja, tal, porque al final se está poniendo mucho más exigente con el tema de los datos personales, bueno, datos personales y datos de cualquier tipo que tengas, de cualquier cliente, de cualquier proveedor, ¿vale? Entonces, con esos datos, ¿qué pasa? Que si, bueno, el tema de los datos descontrolados y controlados, porque al final la ley no te dice claramente, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, pero si tienes una auditoría y tú no estás poniendo remedios para, oye, yo estoy intentando cumplir con la GDPR porque he puesto este método, he puesto este método, he puesto este método, ¿vale? Pues tienes que demostrar que estás poniendo herramientas y procedimientos en tu empresa para esa gestión de esos datos, tienes que poder demostrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el papel, lo que estamos viendo es que no es muy amiga de GDPR, ¿vale? ¿Por qué? Porque el papel, pues no lo puedes controlar tan fácil como a lo mejor tienes unos datos en el sistema, los tienes encriptados, los tienes, ¿vale? El papel no, el papel que puedes hacer con él, guardarlo en un armario bajo llave y ten cuidado con la llave, no vaya a ser que tenga alguien la copia, o espérate que tengo que solo hacer una habitación para guardarte el archivo y que solo entre yo, ¿vale? Entonces, nosotros lo que estamos intentando haceros ver es que somos parte, o sea, somos una pequeña parte de la solución global para hacer esta transformación a GDPR. ¿Vale? Entonces eso, como os comentaba, pues ¿cuáles son los riesgos que tiene el papel? Pues muchos, muchos riesgos. Al final, como os digo, la GDPR no te dice, elimina el papel de tu compañía. No, no te lo pone, pero sí que te dice, pues, que tengas custodiada la información. Bueno, son todas estas preguntas que yo pongo, van relacionadas con la ley, ¿no? Pues tengo toda esta documentación bajo control. ¿Controlo las fotocopias que se hacen en la compañía? ¿Tengo información perdida e incontrolada? ¿Conozco todos los datos que tengo del cliente? ¿Quién tiene acceso a esos datos? Vale, son preguntas relacionadas cuando tú te lees la ley, pues, que son preguntas que te puedes cuestionar porque no te dice, elimina el papel de la compañía, pero claro, cuando tú te pones a pensar que ese papel puede llegar a cualquier lado con una fotocopia o puede llegar a cualquier lado porque tiene acceso cualquier persona de la compañía a esos datos o cualquier cliente, porque, es que, os pongo un ejemplo, entras tú en una gestoría y yo a día de hoy, menos mal que, bueno, pues van cambiando, ¿no? Pero tú entras en una gestoría y archivos, 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 por todos los lados. ¿Quién te dice que no puedo coger una carpeta y llevármela? Pues ahora, para el cumplimiento de la GDPR, toda esa información, que al final es delicada porque es de clientes, son información personal, no puedo tener acceso yo entrando en una empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Guardar toda esa información en una nave que he comprado para guardar esta información para que solo tenga acceso yo o la digitalizo y la guardo en sistemas encriptados mediante los servidores y almacenamiento que todos tenemos en las compañías? Pues bueno, que veáis que nosotros podemos formar parte de esa solución. Entonces, como os digo, pues bueno, aquí veis el input de la información en papel, el origen, ¿no?, de lo que decimos nosotros de esa solución es la entrada de esa documentación que tú tienes en papel para vincularla al sistema. Porque a día de hoy ya tenemos información vía e-mail, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con esa información en papel? Que os digo, que tenemos que tener una herramienta. Entonces, os voy a explicar luego por qué un escáner y no una multifuncional, porque todos lo estaréis pensando, oye, yo ya tengo una multifuncional, ¿para qué voy a utilizar un escáner o para qué me voy a gastar un dinero? ¿Por qué le voy a decir a un cliente que compre un escáner si ya tiene una multifuncional? Bueno, pues luego os voy a poner unas pinceladas de por qué un escáner y no una multifuncional, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que somos parte, yo quiero que os quedéis con esto, que el papel no es amigo de la GDPR y que nosotros somos parte de esa solución de transformación digital para dar una solución a una empresa en esta transformación por GDPR, ¿vale? Porque ya todo el mundo, es que a nosotros nos llaman clientes finales preguntando, oye, para hacer el traspaso de toda la información en papel que tengo en la compañía, ¿qué escáner me compro? Y tú le preguntas, ¿por qué necesitas un escáner? ¿Cuánta información vas a digitalizar? Y a lo mejor te dice, solo quiero un escáner para hacer todo el archivo que tengo en la compañía, porque ya no lo quiero tener en papel. Y tú le preguntas, ¿por qué? Y te dicen, por el tema de GDPR, porque al final el papel voy a ser, pues no es compliance, ¿no? Es que la gente de mi empresa puede tener acceso a esos datos. Entonces, que indaguéis un poco porque en cualquiera de vuestros clientes puede ser susceptible de que le podáis vender un escáner, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí os digo, mucho más que digitalización, porque bueno, igual muchos de vosotros no conocéis la parte de escáneres, pero que sepáis que nosotros no os vendemos un escáner y punto, que sepáis que tenemos aplicaciones a lo mejor en el mercado que vosotros decís, ostras, es que yo pues tengo una cadena hotelera que es un cliente mío, ¿vale? Y me está pidiendo, que lo están demandando bastante últimamente con el tema de GDPR, pues tener una solución del escáner que me extraiga los datos del DNI y me lo mande directamente a la policía, ¿vale? Que esté directamente redireccionado a la policía. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, tenemos partners que hacen ese desarrollo. Entonces, solo se le dedican al software. Entonces, a través vuestros podemos dar la solución completa del escáner con el software de este tercero para que se lo podáis vender directamente a vuestro cliente final. Como esto, pues un millón de ejemplos más en gestorías, en notarias, ¿vale? Que preguntéis, que nos preguntéis siempre, oye, que tenemos recursos para daros, ¿vale? Que buscamos ISVs en el mercado que nos puedan dar una solución completa. ¿Qué más tenemos? Pues aparte de que, por ejemplo, vosotros, si decís, yo es que nunca he vendido un escáner y me da un poco de reparo, pues porque cuando lo tengo que instalar en el cliente o lo que sea, yo igual no sé hacer un perfil. Y, bueno, pues que sepáis que nosotros también os damos ese soporte, ¿vale? Que tenemos, pues técnicos aquí en España, pues para daros soporte y ayudaros en este tipo de cosas. Aparte de que tenemos mucho material a través de vídeos de YouTube y todo esto para que no tengáis problemas, que no le tengáis miedo, ¿vale? Porque muchos de vosotros, Jolín, es que como no he vendido nunca hardware o como no he vendido nunca un escáner, a ver si me voy a meter yo en estos problemas. No lo veáis como un problema, sino como todo lo contrario. Como que vuestro cliente va a estar muy satisfecho con lo que le estáis vendiendo y que no os va a generar problemas. Primero, porque nosotros os podemos ayudar en todo ese soporte técnico, en la preventa y en todo lo que necesitéis, sino que aparte luego la garantía del escáner está soportada por todos los técnicos de Fujitsu. ¿Vale? Va directamente contra nosotros. No necesitáis vosotros tener ningún conocimiento extra. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepáis que tenemos más cosillas de que solo es hardware y punto. ¿Vale? Que, bueno, que os damos soporte un poco más amplio. Y, bueno, la integración de PaperStreamCapturePro al final es un nuevo software que hemos sacado al mercado que va más allá de lo que es un simple OCR y un simple PDF, por ejemplo. Se hacen integraciones, se sacan datos de diferentes partes del documento para poder hacer indexaciones. ¿Vale? Va un poco más allá. Entonces, que no tengáis miedo de preguntar, que podemos daros una solución más amplia de lo que a lo mejor esperáis con un hardware puro y duro. ¿Vale? Entonces, bueno, la pincelada así, no voy a entrar en detalle, para que veáis que es una gama muy amplia, que es una de las más amplias del mercado en escáneres, que damos soluciones a todo tipo. O sea, que cuando no sepáis qué escáner ofrecer, porque son 200, preguntar. Preguntar a vuestro mayorista, preguntarme a mí, lo que necesitéis, que yo os puedo orientar. Dependiendo de la digitalización que hagan al día, dependiendo de la información que vayan a digitalizar, preguntarnos. Bueno, la oportunidad en el sector legal. Como os digo, aparte del tema de GDPR, que ya ha salido para el 25 de mayo, ya entra en vigor, esta ley salió el año pasado, pero a día de hoy se sigue demandando. ¿Vale? Tenéis clientes, todavía muchísimos en España, que siguen demandando por este tipo de ley. ¿Vale? Que es que les obligaba a todas las administraciones, organismos públicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o sea, todo el tema de ayuntamientos, bueno, y abogados, procuradores, graduados sociales, que es a que toda la información que mandaran al órgano central de justicia fuera vía telemática. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, al ser vía telemática, tiene que estar todo digitalizado. Entonces, como os digo, ese gap digital, tengo información online y ya la puedo mandar, porque yo he escrito, porque yo lo tengo por e-mail y tal, pero siempre tienes una información que el cliente probablemente te haya suministrado en papel. ¿Vale? Entonces, ahí estamos nosotros para darles esa solución, para que tengan la posibilidad de cumplir con esta ley, porque no solo te exige que vaya vía telemática, sino que te exige que el documento vaya en unas determinadas características, que en un determinado formato, que hay mucha gente y la mayor parte de estos clientes que dicen, ostras, me voy a tener yo que meter a investigar en qué formato va el documento. Bastante que lo digitalizo. ¿Vale? Entonces, que sepáis que el escáner también os lo voy a enseñar, os lo deja en el formato, que el cliente necesita. ¿Vale? Que ya es como lo fácil, que ya le dices, no te preocupes porque tú le das a este botón, lo digitalizas y ya está, te olvidas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó con esta ley? Que el órgano de justicia habilitó una plataforma, como os digo, para subir toda la información vía telemática, que se llamaba Lexnet. Entonces, la gente se quejaba y se sigue quejando a día de hoy de Lexnet, de en sí la plataforma. Es que Lexnet es basura. O sea, no lo han hecho peor porque no pueden hacerlo. ¿Vale? Que no lo están haciendo con la herramienta adecuada. Entonces, al no subir la información como en la plataforma se lo exige, pues a lo mejor se lo echa para atrás o no cumple o... ¿Entendéis? Entonces, que sepáis que a lo mejor te dicen, no, no, es que es Lexnet, es Lexnet. Mi problema es Lexnet. No es con lo que yo lo digitalizo. Bueno, sí. Hay veces que ellos están utilizando la herramienta inapropiada para subir este tipo de información. Entonces, bueno, como os decía, ¿qué pasa? Que en el mercado hay muchísimas más multifuncionales que escáneres. ¿Vale? Y hay un desconocimiento absoluto del escáner documental. Hay un desconocimiento absoluto. Y siempre intento contar este ejemplo porque para nosotros es muy aclaratorio. O sea, que tú hagas una consulta a nivel España a usuario, cualquier tipo de usuario. No se detectó ni en empresas ni en usuario final. No, no se hizo un descarte. Y se pregunta, ¿qué es un escáner para ti? Un escáner. Y la gente te contesta. El escáner del hospital, como segunda opción, el escáner de aeropuertos. Y como tercera opción, el escáner de la multifuncional. O sea, nadie te dice un escáner documental. O sea, que por eso os digo que hay mucho desconocimiento. Entonces, la mayor parte de clientes tienen una multifuncional. Y te dicen, yo ya tengo un escáner. Pero bueno, ¿qué pasa con ese escáner de la multifuncional? Que a lo mejor no cumple, como os digo, con el tema de esta ley, ¿no? Con esta que os he comentado de toda esta información que tiene que ir al órgano central de justicia. Entonces, ¿qué pasa? Que la plataforma te exige que el documento vaya en PDF barra A. Conocer a 200 de PIs en blanco y negro. Que no haya páginas en blanco. Que la información vaya foliada. Foliada es que contamos los documentos que hay, hay 20 y empiezas. Uno de 20, dos de 20, tres de 20. Eso es foliar. Que vaya foliada. Te pide unos requerimientos que a lo mejor la multifuncional por sí sola no lo hace. Pero el cliente dice, pero si yo ya lo estoy digitalizando. Vale, entonces, que veáis que a lo mejor que la multifuncional nos sirve para muchísimas cosas. Sí, no os digo que no, pero que para esto no es la solución. Entonces, para esto tenéis los escáneres documentales. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que, claro, cuando digitalizan con la multifuncional, pues eso, ven problemas que no tienen a lo mejor el OCR. El OCR, para los que no lo sepáis, que hay veces que me lo preguntáis, es cuando tú, por ejemplo, digitalizas un documento, claro, lo que te hace es reconocer esa información que hay en el documento. Entonces, si tú realizaras una búsqueda o quisieras indexar algo de ese documento, te lo realiza. O sea, te busca. Si tú haces una búsqueda por nombre o lo que sea, que te lo busca. ¿Vale? Que no es una imagen. Entonces, pues eso, que la multifuncional, pues a lo mejor lo que tienen los abogados, oye, es que no me hace el OCR, es que yo cuando meto, pues se tendrían que buscar un OCR aparte, ¿vale? El tema de la eliminación de páginas en blanco o el recorte y enderezado. Pues es que la multifuncional, yo quiero hacer un DNI y es que el DNI lo tengo que fotocopiar, imprimir y, claro, ya el DNI ya va en un folio en blanco. Entonces, ¿cómo recorto esa información cuando la meto en Lexnet? Pues, que tiene unas limitaciones, ¿vale? Entonces, que sepáis que el escáner documental para esto es vuestra solución. ¿Por qué? Porque al final en la bandeja de entrada tú le metes un A4, un A8, un DNI y un ticket y te lo digitaliza todo, te lo endereza, te lo recorta y te extrae la información. ¿Vale? Entonces, que sepáis que un escáner es mucho más que un escáner de una multifuncional. No, es un escáner documental que está desarrollado para extraer la información del documento. Entonces, que le metas un DNI, que le metas un ticket o que le metas un A4, te lo va a digitalizar, te lo va a recortar y te va a sacar la información. Y, de hecho, te los endereza y te elimina las páginas en blanco, ¿vale? Por defecto. O sea, que os da la solución completa. Entonces, bueno, la oportunidad de mercado a nivel España, aquí solo pongo abogados y procuradores, o sea, procuradores y graduados sociales. Pero no entro en ayuntamientos, que ayuntamientos son clientes, vamos, súper potenciales de escáneres, porque cada vez más compran escáneres. Cada, es que cada semana tengo tres o cuatro ayuntamientos demandando escáneres, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la solución que ofrecemos directamente a este sector es con toda nuestra gama de escáneres que os he enseñado al principio y con un software que queremos añadir extra, como os he dicho, de gente que desarrolla soluciones, ¿vale? Para poder ofrecer una solución completa y mucho más global de lo que solo puede ser el escáneres, ¿vale? Y esto lo hacemos con una empresa que se llama Notarnet, que desarrolla este software. Entonces, como os he comentado, y esto me gusta dejarlo así en la presentación, porque yo creo que os puede servir de ayuda, es, ¿qué problemas existen reales con el escaneado? O sea, con el escaneado de las multifuncionales que ellos tienen, por defecto, y con Lexnet, con la plataforma, ¿vale? Entonces, como os he dicho, las multifuncionales no soportan los lotes heterogéneos, obligando a separar por tamaño y color. Esto es lo que os he dicho. Tú a una multifuncional en la badeja de entrada no le puedes dotar de A4 un ticket y un DNI. No, porque se atasca. Tienes que fotocopiar el ticket o tienes que fotocopiar el DNI. Imagínate el DNI, darle la vuelta, volver a fotocopiar. O sea, eso la multifuncional, entonces, ¿qué conlleva? También las pérdidas de tiempo, ¿vale? No detecta dobles alimentaciones. Con ello, ¿qué conlleva? La pérdida de documentación. Al final, tú, ¿a quién no se nos ha colado? Y en multifuncionales profesionales, que son de las grandes, que no se te cuelan dos documentos y tienes que repasar la información. Aparte de pérdida de tiempo, pérdida de documentación. Un escáner, si se teledigitalizan dos hojas juntas, por la electricidad estática, por lo que sea, te lo para. ¿Vale? Te dice, detecta que hay aire entre las hojas y te lo para. Entonces, tú lo abrirías, lo sacarías y punto. O sea, nunca te digitalizas dos hojas juntas. No permite digitalizar automáticamente documentos como escrituras de Nate Tickets, obligando a fotocopiar y escanear, como os he comentado. Genera archivos superiores al permitido. ¿Qué pasa? O sea, que en la plataforma de LexNet, tú puedes subir tamaños máximos de 15 megas. Entonces, hay veces que las multifuncionales no te comprimen, porque no están preparadas para ello, no te comprimen tanto como un escáner. Tú en un escáner puedes digitalizar más de mil documentos y te los puedes subir a la plataforma, porque te ocupa menos que 15 megas. Pero con multifuncionales a lo mejor no llegas ni a 500, bueno, o menos. ¿Vale? El formato no siempre es compatible, como os he comentado, y requiere de mucho retrabajo, como os he comentado, ¿vale? Entonces, la plataforma de LexNet, ¿qué te pasa? Que te da errores por tamaño de archivo, que eso sí es de la plataforma. El foliado, el foliado, por ejemplo, nosotros no lo hacemos tampoco con el escáner, ¿vale? Pero te exige un foliado la plataforma. Entonces, nosotros eso lo solventamos con el software que os voy a contar. Y hay que firmar los documentos, tienen que subirlos todos firmados. Entonces, esto nosotros también lo hacemos, aparte de que ellos suelen tener un software de firma, si no lo tienen, nosotros se lo podemos ofrecer con este software que os voy a comentar como solución. Entonces, ¿nuestra solución qué cumple? Pues mira, con los escáneres te hace todo esto. Pues te dice, alta compresión, detección automática del color, porque normalmente si tú digitalizas en blanco y negro, te lo detectan en blanco y negro, si es en color, en color. Te lo convierte a 200 dpi en blanco y negro si necesitarías subirlo a esta plataforma, eliminación de páginas en blanco por defecto, recorte automático y enderezado por defecto, el pdf barra yocr viene incluido en el software que viene incluido con el escáner, y la alimentación robusta y fiable de los lotes. Es decir, los lotes heterogéneos y que no se te alimentan dobles y todas estas cosas. ¿Y qué solución solucionamos con el software que nosotros incluimos? Pues bueno, la firma electrónica y el certificado digital, el foliado de documentos automáticamente, el aviso de superación de tamaño. O sea, el software previamente te dice, has excedido el tamaño de archivo, ¿no? Porque es una ventaja que ellos, los clientes, lo ven. Pues es porque cuando tú subes la información a la plataforma, la plataforma hasta que no llega al final no te dice, has excedido el tamaño de archivo y a lo mejor has estado esperando pues una hora o media hora, depende de lo que tengas que subir, y a lo mejor te lo dice al final. Entonces, esto, el software te lo avisa previamente. ¿Vale? Procesa cualquier tipo de imagen independientemente de su origen. Pues si tienes que hacer una indexación de lo que yo tengo en el email, más lo que estoy digitalizando, más un archivo que tengo guardado en una carpeta, pues ahí lo arrastras y te lo junta todo y lo ves en el momento, muy fácil, y ahí ves toda la documentación y ya la tienes toda junta. Genera copias de seguridad en local, se integra con cualquier ERP de los clientes, optimiza los archivos para su envío y solicita los mismos nombres y categorías del documento que la plataforma. Bueno, pues al final Lexnet te exige que subas los documentos con un nombre determinado. Bueno, pues el software ya te pide esos mismos nombres. ¿Vale? Sería un trabajo previo que haces y ya cumples con los nombres que te exige la plataforma. ¿Qué es lo bueno de este software? Bueno, pues que la empresa que lo está haciendo está pendiente de la ley y si hay cualquier cambio, os manda la actualización del software y punto. ¿Vale? No tenéis que estar pendientes de si estáis cumpliendo o no estáis cumpliendo. ¿Cómo hacemos uso de la campaña legal? ¿Vale? Pues muy fácil. Identificamos la necesidad, es decir, vosotros tenéis vuestros clientes y podéis identificar si hay necesidad o no. Definimos el escáner que encaje en función de las necesidades del cliente. Aquí os digo, tirar de nosotras, ¿vale? Preguntarnos, que nosotras os aconsejamos que escáner es mejor para qué cliente, dependiendo la información que necesiten digitalizar. Solicitar el escáner con el software. A ver, también os digo, el escáner por sí solo cumple mucho de los requerimientos que la ley exige. Es decir, por ejemplo, nosotros ofrecemos, que luego os lo cuento, tres escáneres con precios especiales. ¿Vale? Pero hay uno de ellos que evidentemente a lo mejor es la solución más sencilla y es el que más se vende. ¿Qué sería X500? ¿Por qué? Porque por sí solo es un botón, lo digitalizas a PDF barra y te lo deja ya a 200 de PIS en blanco y negro, ya está. ¿Vale? Y entonces, para ellos es una solución muy sencilla que dice, ostras, con esto me vale. Perfecto, perfecto. El resto de cosas ya lo haré yo por mi cuenta, pero es que esto es digitalizar botón, toda la información aquí delante mía, la digitalizo y se me indesa directamente en mi sistema con el OCR, el PDF barra y todo lo que exige la ley. ¿Vale? Pero bueno, si queremos ir un poco más allá, pues que sepáis que tenemos este software. Entonces, si queréis este software como solución global, que sepáis que el coste a través de mayorista son 10 euros la licencia. Entonces, estaría la licencia habilitada por un año y si quisiéramos hacer una renovación de licencia, hablaríamos directamente con la empresa que nos lo está haciendo para contratar esas renovaciones. ¿Vale? Entonces, el mayorista, si compráis las dos cosas, en este caso GTI, os enviaría el escáner, si solo queréis el escáner, punto, el escáner, y si queréis la licencia, pues os mandará un PDF con el código de licencia preactivada para que os lo podáis dar, os metéis en la página web de NotarNet, metéis el código de licencia preactivada y ya os la activa durante todo el año. Que sepáis que también hay demos de esta licencia, por si necesitáis probarla, la queréis probar o lo que sea, me lo comunicáis que yo os pongo en contacto con el partner para que os pase una licencia para probar. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepáis que estamos dando soporte a nivel marketing, tenemos una landing page que aquí está la web, está colgada dentro de Fujitsu en donde hay muchísima información. Todo lo que yo os he contado, ¿vale? Y además hay siete vídeos virales muy chiquititos en donde se ve trabajar un escáner versus una multifuncional normal y, bueno, estamos haciendo bastante push en redes sociales y demás. ¿Vale? Además, dentro de esta web hay un vídeo de la solución global de lo que es el escáner con el software para que, oye, si queréis darle la solución completa, ahí lo tenéis. Y, bueno, este link os lo dejo también porque ahí en YouTube tenemos un montón de vídeos en donde se ve cómo instalar un escáner y cómo realizar los perfiles. ¿Vale? Si vosotros, oye, necesitáis de mi ayuda, que sepáis que también estoy. Que sepáis que estamos trabajando también directamente con el órgano de justicia. ¿Vale? Nosotros no podemos llegar a todos los clientes que estáis, a los que podéis llegar vosotros y podemos llegar nosotros a través vuestra. Pero, bueno, nosotros también trabajamos a nivel de marketing para que el órgano de justicia pues promueva que nuestros escáneres son la solución. Ellos no lo van a vender. Pero, ellos pueden decir, oye, ¿sabes que el escáner Fujitsu también es tu solución? Entonces, que sepáis que se está moviendo. Ellos a través de Twitter, para los que lo tengáis también, desde LexNet, justicia, pues promueven nuestros escáneres. El otro día, pues hace poco, se publicó uno que se dice, tienes un escáner Fujitsu y no sabes cómo usarlo con LexNet, haz clic en este link. ¿Vale? Porque lo tienen también dado de alta, tienen un documento en donde te dice cómo instalar el escáner, que lo estamos moviendo desde allí también, que ellos saben que el escáner es una solución muy buena para este movimiento que ha hecho la Administración de Justicia y que ellos lo están promoviendo, el tema de escáneres. Y bueno, ellos los probaron, los homologaron internamente y tal, por eso que sepáis que se trabaja directamente con ellos, que el soporte desde la central lo tenéis para los clientes. Y bueno, como os he dicho, y esto yo creo que es muy importante para vosotros por si queréis moveros en este sector, tenemos precios especiales para tres modelos, tres modelos que se están moviendo muchísimo en este sector legal, en ayuntamientos, en todos los ámbitos en donde se mueven los abogados, procuradores y graduados sociales, ¿vale? Porque al final en los ayuntamientos quien lo demanda pues normalmente suelen ser las personas que trabajan con los órganos de justicia y normalmente hay abogados y todo esto. Entonces, son tres modelos, el SP-1120, el IX-500 y el FI-7160, son los escáneres más demandados. Entonces, ¿cómo podemos hacer uso de precios especiales? Pues bueno, lo primero de todo sería asistir a esta formación que entonces ya vosotros quedaríais registrados para poder hacer uso de estos precios, ¿vale? Tendríais que solicitar uniros a la campaña a vuestro comercial en GTI y le mandáis un correo oye, he asistido a esta formación y es que me interesa mover en este sector porque yo tengo clientes abogados o ayuntamientos y tal y me interesa. Entonces, se os valida evidentemente para que podáis tener acceso porque se os ve si habéis asistido a esta formación. Entonces, revisada la solicitud, lo que tenéis que hacer es, oye, recibiréis un correo, a ver, es que me estoy estoy un poco pensando lo que os estoy diciendo porque es que ha cambiado esto, ¿vale? Con el tema de GDPR teníamos habilitada una web en donde era todo mucho más sencillo pero bueno, para cumplir con el tema de GDPR internamente, como comprenderéis, también tenemos que cambiar nosotros procedimientos. Entonces, cuando ya mayorista os dé el ok, evidentemente, de que habéis asistido a esta formación y que tenéis precios especiales, ¿vale? Os adjuntará un términos y condiciones. El términos y condiciones lo que dices pues que las condiciones de esta campaña, nada, es muy sencillito, es un documento de un folio, ¿vale? En donde decís eso, que os adscribís a esta campaña, pues que los datos serán vinculados al sistema. Si, por ejemplo, si hay uno de vosotros que no queréis que el abogado o el procurador o el graduado social se someta a meter los datos en esto, nos lo hacéis saber, ¿vale? Porque esto podemos ir adaptándolo porque ya os digo, es un inicio sobre esta nueva GDPR que tenemos que hacer, pero de cualquier manera vosotros tendréis acceso a los precios especiales, ¿vale? Esto lo primero de todo y que quede claro. Luego ya iremos viendo si necesitáis un cambio porque esto no se os adapta, lo trabajamos, ¿vale? Que no hay problema. Entonces, se os mandan esos términos y condiciones, ¿por qué? Porque para adquirir los precios especiales de la campaña hay que meter los datos de o tendréis que enviar un correo a mayorista facilitándole los datos del cliente, es decir, pues nombre, apellidos, e-mail, el número de colegiado y los datos, pues de la empresa, la dirección y todo esto, ¿por qué? Porque, como entenderéis, al final son unos precios muy, 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 y repito, muy especiales, muy, muy especiales y lo que no queremos es que el mercado se vea, pues, desvirtuado por esta campaña, ¿vale? Entonces, que necesitamos tener un control exhaustivo de que estas máquinas van dirigidas a estos clientes finales, entonces, se os exigen estos datos de los clientes finales para que se os habilite ese precio, entonces, vosotros podréis sacar más margen o vendérselo más barato al cliente, pero que sepáis que son unos precios muy, muy especiales, entonces, que, por favor, también tengáis control de que esos datos que nos pasáis del abogado sean reales y certeros porque, por mucho que el abogado te diga yo no quiero permanecer en la base de datos de Fujitsu, vale, nosotros no vamos a meter esos datos en ninguna base de datos, ¿vale? Pero tendréis que mandarlo adjunto en ese correo para que yo os pueda dar el ok en esos precios, ¿vale? Es un sistema para nosotros de control, al final, que no se vea el abogado condicionado de no, no te quiero dar mis datos porque van a entrar en una base de datos y se van a poner en contacto conmigo y yo no quiero que Fujitsu me contacte, no os preocupéis por eso porque no es así, ¿vale? El abogado puede darnos los datos y decir yo no quiero que me contacten y no se le va a contactar pero los datos los necesitamos, ¿vale? Para poderos dar estos precios. Entonces, ya está, una vez que paséis esos datos nosotros los verificamos que al final es que estén todos los datos que necesitamos que son lo que os he dicho, el número de colegiado, los datos del cliente y demás y ya tendríais acceso a esos precios y ya se os manda desde mayorista el precio del escáner, el escáner y todo esto, ¿vale? O sea, que no tengáis problema y ya os digo, si este procedimiento vemos que es muy tedioso y que es un problema y que tal, que yo creo que no, pero si vemos que es muy lento o lo que sea, por favor, hacérnoslo saber. Oye, me está ralentizando el tema de las ventas o lo que sea, por favor, os ponéis en contacto conmigo o con GTI con vuestro comercial y nos lo comentáis, ¿vale? Porque ya os digo, esto es un cambio que lo hemos hecho para a partir de este día 25 de mayo. Entonces, cualquier cosa que necesitéis me lo decís. Y bueno, ya he acabado, ya os dejo libres. Os voy a poner, bueno, si tenéis cualquier pregunta hacérmela por el chat, ¿vale? Y de todas maneras os dejo mi correo electrónico. Mi correo electrónico y mi teléfono. Para que os podáis poner en contacto conmigo con lo que necesitéis. Si, yo que sé, me he saltado algo en la presentación o no he explicado bien algo o lo que sea, pues oye, que me llaméis por teléfono o aquí por el chat me podéis hacer preguntas. Vamos, que no hay problema.